Bueno, en realidad estamos convocados por la invitación de la licenciada en enfermería Alejandra, que nos invitó a participar y bueno, nosotros como profesionales que hace tiempo que trabajamos en esto de los consumos problemáticos de drogas, nos pareció una buena oportunidad para venir y compartir un rato con los gurises acá del club, y bueno, y aportar y charlar, la idea del taller va a ser hablar de drogas, es dejarles un espacio a ellos para que puedan hablar sin tabúes, preguntar, que es a veces lo que tanto nos hace falta, sobre todo con los adolescentes, y bueno, y esa es la idea. En relaciones donde está mucho más normalizado todo este tema del consumo de drogas, ¿eso también complejiza la situación? Y bueno, a veces con esto de las poblaciones no podríamos decir, creo, si es justo la población a la cual está más normalizado, en realidad hay diferentes consumos en diferentes etapas de la vida, en todos los momentos de nuestra vida tenemos consumos, y en general la población tenemos naturalizado muchos consumos, en nuestro país por ejemplo, las sustancias que más se consumen y que más problemas generan son el alcohol y el tabaco, y no es algo que suelan consumir los adolescentes y los jóvenes. A veces no se identifique como una droga. Exactamente, tal cual, tal cual, sí. Está bueno hablar de estos temas y en estas edades, ¿no?, donde bueno, quizás se pueda empezar a frenar, ¿no?, una posible complicación que se pueda dar, por ejemplo, desde el punto de vista emocional de las personas y demás. Sí, en realidad el objetivo de la charla con adolescentes es eso, porque las primeras experiencias de consumo en general se dan en la adolescencia, porque la adolescencia de por sí es una etapa donde la persona experimenta, ¿no?, es una etapa de experimentación, de conocer cosas nuevas, entonces tener buena información es fundamental, porque ahí uno puede decidir, ¿no?, realmente qué quiere hacer, qué quiere dejar de hacer, y yo creo que es fundamental eso, la información. Después siempre, dentro de la libertad, cada persona va a decir lo que va a hacer, porque nosotros tampoco estamos para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida, pero sí nos parece importante que las personas tengan información, que sepan los pros y los contras, los riesgos y los beneficios, y bueno, y después dentro de cada uno va a decidir. Usted lo mencionaba, consumo problemático, ¿no? Eso mismo, eso mismo, porque también hay que separar, la mayoría de los consumos no son problemáticos, pero los consumos problemáticos generan muchas dificultades, que ya las conocemos, ¿no?, problemas familiares, problemas legales, problemas a nivel de trabajo, a nivel de la comunidad, entonces eso es lo que tenemos que prevenir, ¿no? Hay índices, ¿no?, que se muestren quizá, bueno, de qué tanto incide, ¿no?, este consumo problemático en los jóvenes, en los jóvenes. Bien, se van haciendo encuestas, nosotros a veces nos manejamos con las encuestas de consumo de drogas que se dan en educación media, y ahí aparecen un poquito los porcentajes de consumo, pero a veces hay situaciones de consumo problemático que no llegan a, ¿no?, que a veces no aparecen porque esto, por ejemplo, encuestas de educación media, muchos chicos con consumo problemático ni siquiera están en la educación media, entonces, pero a veces te ayuda por lo menos a tener una guía, de saber más o menos cuáles son las sustancias que se están consumiendo para poder trabajar sobre eso también. Bueno, creo que también un tema que es importante es que ahora, también como que es más accesible, o hay otra predisposición, por ejemplo, a consultar a un psicólogo, a autoanalizarse y decir, o quizás necesito ayuda. Sí, sí, creo que los dos, yo como psicóloga por lo menos es algo que estoy viendo en el trabajo, en la clínica, y es espectacular, sobre todo en esta población, ya que estamos hablando de adolescentes, cuando los gurises se animan y tienen esta apertura también con sus referentes, porque cuando hablamos de adolescentes no nos tenemos que olvidar que los que construimos el mundo y el entorno para ellos somos los adultos y es nuestra responsabilidad, y ni que hablar las personas del entorno cercano, ¿no? Entonces, cuando los gurises tienen esa disponibilidad para acercarse al consultorio y poder hablar de lo que les pasa, está buenísimo el trabajo que se puede hacer por ahí. ¿El consejo medio general cómo sería? ¿Escucharlos? ¿Que ellos no tengan miedo de poder manifestar lo que sienten? Tal cual, la comunicación ante todo, que los adultos que estamos ahí nos animemos a escuchar y a dar ese espacio, sobre todo escuchar, porque muchas veces lo que tenemos es esto como de la opinión fácil, ¿no? O de juzgar. Entonces, escuchar sobre todo y acompañar y contener en ese sentido, ¿no? Y esto que decía Maximiliano es fundamental, ¿no? Tener la información, porque la comunicación nos permite eso, informarnos, y mientras más información tengamos van a ser las decisiones, no mejores las decisiones que vamos a tomar. Cada uno tomará las decisiones después que crea mejores en determinados momentos, pero lo importante es tener la información de calidad y abrirse a la comunicación y con los gurises, más que nada. Maximiliano, bueno, se habla mucho de que hay pocos psiquiatras, ¿no? ¿Qué preocupación cuando quizás también hay quizás una gran alarma por el tema de la salud mental y demás? Sí, eso es un tema que viene de hace tiempo complicado. Cuanto más te alejás de la capital, menos psiquiatras, ¿no? Desde el Río Negro para arriba, más dificultades todavía para acceder a una política de psiquiatría o una consulta con psiquiatra. Pero el equipo de salud mental no está solo compuesto por psiquiatras y por suerte hay, ¿no? Con el equipo de psicólogos y otras personas que están trabajando en salud mental, por lo menos para tener un primer acercamiento. Y yo creo que puntualmente en este tema, también las personas que tengan dudas o cuestiones, siempre buscar, ¿no? Hay herramientas tanto en el ámbito privado como público, hay opciones en la comunidad, siempre hay algún lugar para ir a consultar, para sentirse escuchado y no quedarse con dudas, ¿no? Frente a cualquier situación puntual donde uno tenga una duda, puede ser por un familiar, por un amigo, ¿no? Porque a veces también la persona que tiene un consumo problemático o no quiere, o no lo ve como un problema, entonces a veces también a través de otro referente que puede irse asesorando y que se le puede arrimar y bueno, irle contando o darle opciones, porque a veces venir con información también puede ser el primer paso para que esta persona decida hacer algún tratamiento o tratar de cambiar esa situación.